San Martín San Martín, pionero de causas que parecen tan difíciles y que sin embargo se pueden lograr. La figura de San Martín, no como una figura, desde luego que es una figura histórica, pero no sólo una figura histórica, sino como un faro para explicarnos el presente y para iluminarnos con relación al futuro. Están absolutamente vigentes las ideas de San Martín. Algunos discursos pretenden poner a San Martín por encima de todo y asociar eso, que es verdad, pero asociarlo con que estaba despojado de firmes ideas políticas. Es decir, para expresar a todos no hay que tener ideas tan firmes. No es así. Pocos personajes de nuestra historia, pocos como San Martín con ideas tan, pero tan firmes, desde el punto de vista más elevado de la política, que es representar los intereses del pueblo. Los otros días leía una columna muy interesante de un querido jurista argentino que se llama Alejandro Slócar y me agregó un elemento, que es la profunda concepción que tenía San Martín de la justicia. De una justicia imbuida de ideas modernas. Convertía la justicia en un valor muy superior a la idea de justicia que heredábamos de las antiguas instituciones coloniales. Y corona toda esa idea de la justicia diciendo esa balanza sagrada que representa la justicia. No puede, todo el peso del oro del mundo no puede tener más peso que el de la verdad, el de la razón y el de la ley. Hace menos de un mes se cumplieron los 200 años de la entrevista de Guayaquil. Vio lugar a muchas interpretaciones en la historia. Y desde luego que hubo diferencias de criterio entre dos personalidades tan enormes como las de San Martín y Bolívar. Pero las diferencias inclusive de los planteos militares ninguna de ellas puede eclipsar el componente fundamental de esa reunión que es el de la unidad latinoamericana. Imagínense si se hubiera concretado ese sueño de la unidad latinoamericana. La evolución de los tiempos nos pone hoy ante desafíos y ante amenazas muy grandes que ya ni siquiera me animo a decir que vienen de estados poderosos sino de sistemas concentrados muy poderosos que van más allá del poder de los estados. Imagínense si América Latina hubiera estado unida para enfrentar la falta de vacunas concentradas en tres o cuatro grandes grupos que hacen que por sus intereses de mercado todavía haya vastas regiones de nuestro continente que no tienen el porcentaje de vacunados que deberían tener. Estamos ante una tragedia en el mundo de la guerra pero hay riquezas de nuestro continente la energía, los alimentos que lamentablemente a raíz de una tragedia pero que han levantado mucho los precios eso tendría que poner feliz a nuestros pueblos de que se vende caro lo que nosotros tenemos y sin embargo no lo podemos disfrutar porque está en manos de tres o cuatro grupos concentrados. Los intereses privados se concentran y América por no haber cumplido el horizonte de San Martín y de Bolívar de tres grandes virreinatos los convertimos en treinta y pico de estados desunidos de América Latina y de América del Sur. ¿Cuán vigente está hoy esa idea central del encuentro histórico entre esos dos grandes hombres Bolívar y San Martín a quien como argentinos le rendimos homenaje en esta mañana? Muchísimas gracias.